La familia mexicana es la principal institución de seguridad social. Si le va mal a un miembro de la familia en México, acuden en su apoyo otros miembros de la familia. Nuestros hijos siempre están con nosotros. No es de que ya eres adolescente y ahuecar el ala. No, aquí se quedan con nosotros y hasta abusan porque no se quieren ir. Pero así somos. ¿En qué nos ayuda esto? En que en la familia integrada se transmiten valores. Lo mismo en nuestras culturas, entre más una sociedad se individualiza, más pierde valores. Y en México tenemos mucha vida comunitaria y eso significa respeto, significa solidaridad. Entonces, en otras partes puede ser que sólo sea la fuerza. Acá no. Acá es el bienestar material y el bienestar del alma. Y vamos avanzando. Por ejemplo, si no se atienda a los jóvenes, ¿cómo vamos a resolver el problema de la inseguridad? O del consumo de drogas. La educación no es un privilegio, es un derecho. Garantizar que todos los jóvenes puedan estudiar, que tengan todos derecho al trabajo y que sientan estímulos, interés, satisfacción por vivir, que sean felices sin necesidad de lo material, sin necesidad, sin necesidad de las drogas, pero hay que atender a los jóvenes. Y también campañas en medios de que no debe de rifar, hablando en el lenguaje de los jóvenes, sólo el lujo barato, el dinero, lo material, la ropa de marca, el carro último modelo. Que la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Y poner de ejemplo a jóvenes.